¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas tardes, te saludo nuevamente con mucho gusto. Este día desde el Centro Integral de Servicios, mejor conocido como el CIS, ubicado en la vía Atlixcayul, en donde desde la semana pasada decenas de poblanos se han quejado a consecuencia de que no han podido realizar el trámite para el canje de licencia mercantil. Esto debido a que únicamente se están entregando por día 10 fichas para dicho trámite. Comentarte que muchas de las personas que vemos formadas han tenido que regresar hasta tres veces para hacerse acreedores a un turno. Según lo que nos comentan, cada día el número de fichas a entregarse varía dependiendo del personal que esté atendiendo o se encuentre en ventanilla. Como te puedes dar cuenta Juan Carlos, estas personas incluso han llegado desde las 6 de la mañana para esperar turno, pero a las 9 de la mañana, hora en la que inicia la entrega de fichas, se les notifica que ya no alcanzaron turno y que tienen que regresar nuevamente. Pero ¿qué te parece Juan Carlos? Escuchamos un poco de lo que comentan las personas que están aquí formadas esperando a realizar el trámite. Porque todas las personas que estamos aquí formadas es por necesidad, necesitamos trabajar, ya sea para hacer el trámite nuevo o en su caso hacer una reposición. Al siguiente día vine a las 9 y que no, que es por ficha, que necesitaría llegar desde las 8. Vine al siguiente día a las 8, habíamos 13 personas cuando abrieron y solo dieron 3 fichas, que porque nos estaban haciendo el favor de que una persona nos atendiera y que el trámite era muy largo. Pues es la tercera vez igual que vengo y pues el momento que salen con 3 fichas, 4 fichas y pues la verdad es un criterio estar viniendo, estar gastando pasajes, luego los desayunos. Yo vengo con mi esposa y pues conmigo, es muy batalloso estar viniendo. Pues Juan Carlos, complicada situación la que están pasando estas personas y es que muchos de ellos, como te comentaba, han regresado hasta 3 veces, pues han tenido que descuidar su trabajo y además el gasto del transporte que tienen que hacer para llegar hasta este punto. Muchos de ellos aseguran que han tenido problemas en sus trabajos debido a que no han podido realizar su trabajo, que es trabajo mercantil, debido a que no cuentan con la nueva licencia Juan Carlos. Es la información Juan Carlos, estaremos muy al pendiente para ver cómo avanza el trámite en los próximos días y si aumenta esta entrega de fichas para cada una de las personas que son acreedores a realizarlo. Es la información Juan Carlos, yo regreso contigo a la Estudios de Anciarte. Muy buena tarde y buen provecho a todos. Gracias Héctor, buena tarde. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, no se puede trabajar, pero además el riesgo sanitario bajo esas circunstancias, si lo vio en la imagen, a muchos de ellos el COVID les hace los mandados y les vale el tema del cubrebocas.